Hola a todos chicos, después de un huevo de tiempo Estamos en julio Marzo, creo que abril, mayo y junio Creo que desde mayo y junio no subo nada Bueno, no hay verdad He estado liado con otras cosas y demás Y no me apetecía grabar vídeos Bueno, mira, voy a hacer un vídeo porque me está Bueno, me está preguntando, no, veo mucho Siempre tengo la muletilla y me están preguntando, no, no es verdad Esto no, lo he hablado con mucha gente Pero no es que me hayan preguntado a mí directamente El tema del precio de las materias primas ahora, ¿vale? Que está subiendo muchísimo El tema de, pues eso, de las proteínas Sobre todo la proteína y la creatina, ¿vale? Es lo que más está haciendo estragos y demás Y el caso es que quería hacer un vídeo Primero para explicar el porqué Y segundo Porque hay alternativas más baratas, ¿vale? Que la gente, tampoco hace falta llevarnos las manos a la cabeza, ¿vale? Lo que está subiendo sobre todo son los derivados lácteos Porque desde que vino el COVID La cuarentena, la gente sin trabajar y tal Pues toda la leche que producían las vacas Normalmente se tiraba, se desechaba Se fue agotando la proteína de los almacenes distribuidores Se quedaron todo a cero Entonces, ahora Tienen capacidad de producción inferior a la demanda, ¿vale? O sea, hay una oferta inferior a la demanda Ya sabéis, ley de oferta y demanda Se demanda mucha más cantidad de la que se puede abastecer Por ese parón que hubo Pues bueno, sube los precios Y ya está Para el que lo quiere, pues lo paga más caro Y ya está Y luego todo eso A que la cadena de producción Tanto de... Hostia Tanto de suero como de todo Claro, se han encarecido los combustibles La luz Todo este tipo de cosas Entonces, todo eso Que engloba la producción Almacenamiento Transporte Logística y demás Pues todo eso Se ve encarecido en el precio final, ¿vale? Todos los suplementos han subido de precio Por esto que digo De que todo Lo primario Ha subido de precio Entonces, al final Eso repercute en todos los sentidos, ¿vale? Pero la proteína y la creatina Más Porque son materias primas Que se quedaron En escasez, ¿vale? A ver, para el tema de la creatina No hay una gran fórmula, ¿vale? Yo, por ejemplo Ahora, como la mayoría de las marcas Están sin creatina Es verdad No tienen creatina Yo ahora estoy tomando la creatina A través del Fenix, ¿vale? El suplemento este Que yo formulé para mí Lleva una gran cantidad De hidratos de carbono y tal Pero bueno Yo, después de entrenar Pues me meto la destroza Junto con la creatina Y ya está, ¿vale? Yo la estoy consiguiendo ahora de ahí Porque sí que es verdad Que no hay stock Siempre Casi todas las páginas Están sin stock de creatina, etc Bueno, ha llegado a un punto Y aparte Tiene un precio carísimo, ¿vale? O sea, ahora la creatina ¿Vale? Como antes la proteína Entonces tiene un precio carísimo Bueno El precio no se puede hacer nada Porque al subir las materias primas Por escasez Porque no hay materia prima Pues hasta sucede esto, ¿vale? Claro, todo el mundo quiere proteína Que apure con sus sellos Esto, lo otro Entonces esas son las creatinas Que más suben Es decir, lo caro Sube más Que lo barato Porque lo barato No tiene tanto problema Con oferta y demanda Siempre es lo caro Es decir, las proteínas baratas Como no tienen tanta demanda Pues no suben tanto Como una Carberry Por ejemplo Que son más demandadas Y demás, ¿vale? Entonces, bueno Ese es uno de los motivos Por ejemplo Son proteínas Ya a clientes Y así gente cercana Y tal Le estoy aconsejando Que tome pues aminoácidos Aminoácidos libres Y ya está, ¿vale? Yo por ejemplo La merienda La merienda de hoy Que he tomado Han sido simplemente 5 gramos de pollo Con verduras 4 biscotes de pan 10 de aceite de oliva Y en vez de hacerme Un batido de proteínas Que era lo que hubiera hecho Pues me he tomado 20 gramos de esencial Y 10 de glutamina, ¿vale? Y ya está Con esos 30 gramos de aminoácidos Más los 20 que tienen Los 5 gramos de pollo Que me he comido Bueno, son 50 gramos de proteína Que digamos Con eso sustituido El batido de proteína No es porque no tenga proteína Es un ejemplo De cómo se puede sustituir ¿Por qué los aminoácidos Suben menos? Porque los aminoácidos Suelen venir de procedencia vegetal ¿Vale? Los aminoácidos Sustienen de los vegetales Entonces No hay ese problema De escasez de materia prima Entonces A día de hoy Prácticamente Te puedes comprar Un kilo de esenciales Casi al mismo precio Que un kilo de iso buena ¿Vale? Es decir Un kilo de iso Que traiga 850 gramos de proteína Y un kilo de esenciales Que te traiga 950 gramos de proteínas Haces la equivalencia De lo que sale El gramo de aminoácido esencial Por el gramo de proteína de suero Y no hay mucha diferencia Sin embargo Hace falta consumir Mucho menos cantidad de esenciales Para obtener Una misma cantidad de proteína Un batido de proteínas Tiene 25 gramos Un batido con 50 gramos de proteína Proteína pura Que son 60 gramos Más o menos De producto Tiene unos 25 22 25 27 Dependiendo de la fuente De aminoácidos esenciales Entonces bueno Pues más o menos Más o menos Sabes Un batido normal De la gente De 40 gramos de proteína Por una dosis esenciales Casi que lo puedes sustituir Y no iba a notar Una gran diferencia Y sin embargo Se iba a gastar menos Pero claro Al subir la materia prima Porque no hay Porque todo lo relacionado O todo lo que está alrededor De ha subido Etcétera Pues joder Yo me pregunto Que por qué la gente No piensa en utilizar Otras fuentes de proteína Mira si utilizaseis aminoácidos O otras fuentes de proteína La demanda no sería Tan grande de suero Y al final A la larga Toda esta situación Se regularía Se regularizaría Mucho antes ¿Vale? ¿Por qué? Porque si un 20% De la gente Que ahora consume proteína de suero Empezara a consumir Proteína de soja Por poner un ejemplo O una mezcla de soja Con huevo Por poner un ejemplo Y tal Que estas materias primas No han subido tanto O una mezcla de soja Con esenciales O esenciales O demás Pues bueno Es un 20% menos de demanda Por lo tanto Se cubrirían mejor Las necesidades Y no habría Estas subidas de precio Disparatadas ¿Vale? Cuando la gente Habla de estas subidas de precio ¿Por qué son? Es muy sencillo Es que es la ley De oferta y la demanda Se demanda mucho Una cosa que no existe Entonces se le paga El mejor postor Y ya está O sea yo conozco gente Que ha estado comprando Marcas grandes Que han estado comprando Creatina Y que como compraban A un precio cojonudo Claro las que compran Son las grandes Las marcas grandes Porque ya tienen Hechos acuerdos con los distribuidores Y tal Entonces compraban esa creatina Y esa creatina que compraban Las revendían A precio de oro A marcas más pequeñas Ni más ni menos Que porque se lo podían permitir Entonces les salía Casi más rentable Tener un poco menos de stock Que O incluso bajar La formulación de sus productos Por ejemplo Añadir sabor a las creatinas Mientras que antes eran neutras De manera que a cada bote Ya le han quitado 100 gramos De creatina pura y dura Porque le han añadido sabor Y esa creatina Que le va sobrando La van vendiendo A otras marcas más pequeñas Y a precio de oro Entonces claro Al final esto es un mercado Y aquí cada uno juega Con lo que tiene Y esto es lo que está sucediendo Con las materias primas Entonces yo lo que quería decir A la gente Coño No os alarméis Que ahora mismo Un vaso de leche de proteínas De esta del Mercadona Con una dosis esenciales Es como un batido de proteínas Pero sobre todo Si estás en volumen Que te da igual El poco de hidratos Que puedas llevar Y demás ¿Sabes? Pues ya está O ahora mismo Como yo he hecho hoy Yo que sé En vez de un batido En vez de un batido Como yo toco un batido 100 gramos de pavo cocido Que bueno A lo mejor no te gusta mucho comerlo Después de entrenarlo Bueno 100 gramos de pavo cocido Y una dosis esenciales Pues ya tienes la cantidad De proteína necesaria Y no tienes que tirar De batidos de proteína Y demás ¿Vale? Porque esto va a tardar En regularizarse Yo hoy he visto los precios De la creatina Y la verdad es que me he quedado Asombrado De lo que ha subido Pero yo estaba ajeno Yo no sé Cuánto subía Y cuánto no ¿Sabes? Yo pues vivo un poco ajeno Con las subidas De materias primas Y demás Pero ahora he visto El pelotazo que ha pegado Sobre todo la creatina Que bueno Estaba mirando Y los precios Me he quedado alucinado De como 100 gramos de creatina Te puede valer ya 10 o 12 euros Mientras que antes Te valían 12 euros Medio kilo Y esto Hablando de las creatinas malas Pero es que las buenas Están de al kilo Por 80 euros Y cosas así O sea Ha subido un disparate Pero bueno No son las marcas Las que se lo comen Porque esto Se lo están comiendo Los patrocinados Que reciben los productos Las marcas que fabrican Las marcas que compran Quiero decir Las marcas terceras Por así decirlo Que compran A fabricantes O sea Todo el mundo Se está comiendo Parte del margen ¿Vale? O sea El que antes ganaba 10 Ahora gana 5 Y el que antes pagaba 10 Ahora paga 15 Por tener lo mismo ¿Sabes? Entonces Se lo está comiendo todo el mundo Pero bueno Podéis buscar alternativas Como digo Proteína de carne Que es muy barata La de grillo Bueno Ya que sea la de grillo No la he probado siquiera Pero bueno Ahí está Hacer mezclas con soja Y huevo Tal que esas Ha subido Pues lo que ha subido La inflación Y todo lo que rodea A las energéticas ¿No? Pues el combustible La luz Etcétera Pero es que La proteína de suero Y la creatina Aparte de eso Ha subido Una subida Ha tenido una subida Muy grande La materia prima Bueno Entonces bueno Pues Ante eso poco se puede hacer ¿Vale? Al final No se lo puede comer todo Es como el bar Un bar que siga Manteniendo los precios Hace 3 años O una de dos O tenía antes Unos márgenes cojonudos Porque le iba muy bien O algo se lo está haciendo Porque si ahora La luz es el doble ¿Cómo coño Puede seguir teniendo Los mismos precios? Si es que al final Es el consumidor El que tiene que pagar Estas subidas Entonces bueno Ahí Este vídeo chiquitillo Que me ha dado ahí Por grabar